Ciento campos y caminos de distancia Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos Distancia que se han quedado tan lejos Entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos distancia Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Allí viví la alegría distancia De mi primer sentimiento Que se ha quedado dormida a distancia Entre la niebla del tiempo Primer amor de mi vida a distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma a distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento ¿Dónde estarán los amigos distancia? ¿Dónde estarán los amigos distancia? ¿Dónde estarán mis compañeros de fuego? ¿Dónde estarán mis compañeros de fuego? ¿Quién sabe dónde se han ido distancia? ¿Y qué habrá sido de ellos? ¿Dónde estarán mis compañeros de fuego? ¿Dónde estarán mis compañeros de fuego? Más allá어준 mis compañeros de fuego? ¿Dónde estarán mis compañeros de fuego? ¡Suscríbete al canal! 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 No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo ¡Gracias!